Jota, Jota, prende el Jota, 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 prende el Jota, 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 prende el Jota, 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 Jota. Cuando el Jota prende me pongo loco, locón, me pongo loco, locón. No te metas conmigo que soy loco con el blon, que soy loco con el blon. Ven, pásame el Jota y súbeme el kitipón, y súbame el kitipón. Es que estamos prendidos como el faro a Colón, como el faro a Colón. Cuando está lloviendo a mí me da pa' prender, cuando está lloviendo a mí me da pa' prender, no lo prendo. Salud del VeloDR, en este video voy a hablar acerca de Chaer, quien parece que va a incluir a Cardi B en su álbum. Recuerden que Chaer se fue para los Estados Unidos a hacer algún tipo de negociación con One Earth Music. También vamos a hablar acerca de Don Miguel, quien le dejó los puntos claros a Lápiz Consciente, entre otras figuras del movimiento urbano dominicano, principalmente a Los Pilares, quien siempre tratan de menospreciar al artista de reggaetón dominicano cuando hablan de Los Pilares. Don Miguelo estuvo ahí y Don Miguelo fue el primer artista urbano dominicano que realmente, dentro de la corriente del reggaetón y del rap hip hop, que se pegó como es. También acerca de Mózala, para quien va a celebrar sus 12 años en el mundo artístico. Esto es algo nuevo, así que vamos a enterarnos sobre esta información y dónde va a ser ese concierto. Así que ya saben, ya saben, tiemblen, que Mózala para viene con un concierto multitudinario y le voy a dar aquí toda la información acerca de dónde será y cuándo será. Pero antes de iniciar con el video, te voy a pedir como siempre que te suscribas a este canal, que des me gusta y que vayas a la caja de comentarios y dejes tu opinión acerca de este video. Y como siempre, ve a Instagram, a UrbanoDR y danos a seguir. Iniciamos. Recuerden que si quieres seguidores y también suscriptores en YouTube, también visitas, escríbeme. Iniciamos. Mózala para va a celebrar sus 12 años de carrera en el anfiteatro de Puerto Plata. El anfiteatro Juan Lockhart, el cual el próximo 22 de junio será el escenario donde Mózala para, me imagino, junto a algunos colegas de él, va a presentar sus 12 años de carrera. Así que vamos a leer la nota de parte de arte y medio. El cantante urbano Mozart, La Para, celebrará el próximo 22 de junio sus 12 años de trayectoria en la música urbana, en el anfiteatro de Puerto Plata Juan Lockhart. Mozart se presentará en el anfiteatro, respaldado por más de sus 40 éxitos y millones de visualizaciones en sus videos, con uno de los públicos más fieles en la música dominicana y que él los acogió como los mozaristas. Mozart desafía el monstruo de Puerto Plata para invitar a su celebración, que promete un conciertazo muy imponente, espectacular y electricizante, con muchas sorpresas y tecnologías de punta, afirma el productor de evento artístico, el empresario Luis Medrano. Pues bien, vamos a augurar todo el éxito para Mozart La Para y Luis Medrano como productor de este evento. Mi gente, Mozart La Para, sus 12 años de carrera. Espero que allá nos veamos todos y que vaya el Alfa, vaya el Mayor Clásico, Shadow Blow, todos los artistas, Chelo Jack, todos los artistas con los cuales Mozart La Para tiene algún tipo de colaboración, asistan a este majestuoso evento que se celebrará el próximo 22 de junio en el anfiteatro Juan Loquart de Puerto Plata. Así que ya saben, ahora vamos a hablar de Chael. Chael publicó en sus historias en el día de ayer esta foto que se tomó durante la grabación del video de Mi Mami, de Alfa featuring Cardi B. Y esta fotografía debajo le puso Dembow, esto significa para nosotros de que en esta ocasión Chael podría incluir a Cardi B en su producción, que todavía no tiene nombre, pero nosotros le pusimos, le bautizamos como Chael presenta un álbum en el cual contará diferente de ese artista y está a la expectativa de saber la fecha y algunos artistas que ahí van a estar. Parece que Cardi se puso de acuerdo con Chael para grabar un Dembow. Esto sería algo sensacional que en esta ocasión el productor Chael cuente con el apoyo de Cardi para su producción. Días anteriores dijimos de que Chael se encontraba en las oficinas de Warner Music a la espera de un acuerdo para que esta sea la compañía que distribuya ese álbum. Ahora vamos a hablar acerca de Don Don Miguel. Don Miguel publicó esta fotografía junto a algunos de los nuevos talentos de aquella época. Vemos a Nico Clínico, vemos a Gentry, también vemos a un Joa, a un joven Joa y a un jovencito lápiz consciente. Aquí vemos a Miguelo, Miguelo con su flow internacional que tenía en esa época. Recuerden que Miguelo fue el primer artista que pudo competir con los boricuas cuando aquí en realidad en las emisoras solamente se tocaba boricua, boricuas y boricuas. Don Miguelo vino con la colemotora, eso fue un reggaetón, miren gente, con la motora fue el reggaetón que yo dije, wow, por fin un dominicano está tomando la plaza. Yo decía en aquella época, este tema empezó a sonar en el Cibao a finales del 2004 y principios del 2005. Pero se popularizó en la República Dominicana completa ya para el verano del 2005. Yo decía, Dios mío, por fin llegó un talento dominicano que pueda estar al nivel en lo musical de estos tigres. Claro, los boricuas tenían un grupo de artistas que en realidad era imposible competir, pero Miguelo dio lo que podía dar y fue en cierto modo, igual que Rubiote Rubiote a nivel de reggaetón, los que pudieron sacar la cara en esa época. Después vino un lápiz consciente, un vaquero y ustedes saben la historia. Pero antes del movimiento urbano, de la revolución del movimiento urbano, hubo un Miguelo que sin lugar a duda es el pilar. El pilar 1A de los que dicen que son los pilares. Para mí Miguelo es el 1A porque Miguelo fue el primero. Claro, el más importante para mí es el lápiz consciente. Miguelo debajo de la foto escribió esto, vamos a leer. Es bueno que Miguelo haga este tipo de aclaración porque aquí hay muchas personas que se han quedado simplemente en lápiz. Lápiz es el pilar, el número 1. No, mi gente, hay un tipo llamado Don Miguelo, Don Miguelo, que sacó de donde nadie podía sacar, mi gente. Estamos hablando de un movimiento urbano puertorriqueño que controlaba el 100% de las emisoras y de los negocios de bebida y de música. Aquí nada más, miren, aquí nada más se escuchaba a nivel de música urbana, sí, vamos a decir música urbana, música de gente joven. Estábamos hablando de personas que, por ejemplo, nacieron a finales de los años 70, principios de los 80 y un tanto finales de los 80. Si nos radicamos al 2005, gente que tenía entre, bueno, como yo, por ejemplo, que teníamos entre 12, 13, 14 años, hasta 35 años eran los jóvenes. Siempre se ha dicho que la juventud está más en esas edades, entre 10 y, bueno, el que va a la calle gasta entre 18 y 35 años. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nada más se escuchaba Bachata Juvenil Aventura, Merengo Urbano, Julián Oroduro, Tulile, que después vino Omega. A nivel de música urbana local, Miguelo, Miguelo, 2004, 2005. Después vino Lapis, después vino Joa Vaqueroz, Charles Family, que estaban desde antes, estaban desde antes, pero se hicieron populares después que Don Miguelo abrió esa puerta. Así que a Miguelo hay que dar, será, yo siempre se le he dado, mi gente, así que no se confundan, Miguelo, Pilar, el primer pilar de la música urbana que se conoce hoy en día es Miguelo. Después vino Lapis, Vaqueroz, aunque el que más hizo por el Movimiento Urbano Dominicano, sin duda, es Don Lapis Consciente, el papá del rap. El que le puso una etiqueta, el que llamó Movimiento Urbano Dominicano fue Lapis Consciente. Eso no lo puede borrar nadie. Y nada, mira, quería hablar acerca de algo que no comenté al principio del video, sobre Arcángel, a quien la justicia le eliminó todo tipo de cargo por el incidente que tuvo hace alrededor de un mes en las Vegas Nevada, durante lo de los premios Billboard. Recuerden que Arcángel tuvo detenido unas horas, pagó una fianza, si no me equivoco, de 3 mil dólares para poder salir de prisión. Y parece, aparentemente, venía el juicio y el juzgado eliminó todo tipo de cargos en contra de Arcángel. Arcángel se molestó, dijo que la gente no quiere hablar de eso, simplemente hicieron la bulla cuando lo detuvieron, pero que ahora no hacen la aclaración. Y aquí queremos aclarar de que Arcángel parece que no tuvo culpa o pudo llegar a un acuerdo con quien era la víctima. En este caso, se decía que era su esposa, entonces parece que las cosas van a ir bien con Arcángel. Y él dio unas pequeñas palabritas en su cuenta de Instagram y sería bueno escuchar un poquito y terminar el video. Ahora, el caso se cayó por falta de evidencia. No veo a nadie diciendo nada, a nadie le importa. A mí tampoco me importa. Porque el día que yo tenga que estar pendiente a la vida de otro ser humano para poder llevarme un pedazo de pan a la boca, me voy a sentir muy mal, muy mediocre. Porque yo tengo que estar pendiente a la vida de otro para yo poder hacer la mía. Bueno mi gente, vamos a dejar el video hasta aquí. Solo te quiero pedir como siempre que te suscribas a este canal, que des me gusta y que vayas a la caja de comentarios y dejes tu opinión acerca de este video. Y como siempre, ve a Instagram, elubanoDR y danos a seguir. Hasta la próxima. Yo la agarro en el piso, en el baño, en el carro, en el patio y en la sala también. Ella goza como bebecito con sus regalitos que le ofrecen. Ella chilla y disfruta conmigo porque la calibro como AX100. Cuando el jota prende me pongo loco, locón. Me pongo loco, locón. No te metas conmigo que soy loco con el blon. Que soy loco con el blon. Ven, pásame el jota y súbeme el kitipón. Y súbeme el kitipón. Make it up.